Ya está claro. Primero, ya está claro que las denuncias de Day Vásquez en semana resultaron ser ciertas. Segundo, ya está claro que Nicolás Petro aceptó que recibió millones de pesos del esnarco Santander Lopesierra y del hijo del turco Itzaca. Tercero, ya está claro que según Nicolás y Day parte de ese dinero sucio entró a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Cuarto, ya está claro que Day y Nicolás aseguran que Gustavo Petro, hoy presidente, no supo que esos dineros sucios entraron a la campaña. Pero repito, ya está claro que sí entraron a sus espaldas. Quinto, ya está claro que la plata del esnarco Lopesierra y del hijo del turco Itzaca no habría sido la única plata que entró de manera irregular a la campaña de Gustavo Petro. Sexto, ya está claro que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, empezó a colaborar con la justicia y mencionó, entre otros, a empresarios, entre ellos a Uclives Torres, quien habría financiado la llegada de Petro a la presidencia con millones de pesos. Ya está claro que no se habría reportado todo ese dinero al CNI. Séptimo, ya está claro que Nicolás Petro dejó abierta la posibilidad de que su papá, Gustavo Petro, sí sabía de la entrada de esos otros dineros millonarios no reportados para su campaña presidencial. Octavo, ya está claro que hay una lista de 27 personas, encabezada por Verónica Alcocer, las posas del presidente Gustavo Petro, sobre las cuales algo tienen que decirle a la justicia Day Vásquez y Nicolás Petro. Todo relacionado con platas y la campaña de Gustavo Petro en 2022. Noveno, ya está claro todo. Décimo, ya está claro que tenemos que seguir atentos.